Doctor, tenemos entendido que hoy día se realizó el primer pleno que usted como... la primera reunión de juntas fiscales que usted convocó. Sí, ha habido... ¿Cuáles han sido los acuerdos? Ha habido una junta de fiscales supremos, han estado todos sus integrantes y se ha acordado brindar el respaldo respectivo en mi gestión. ¿Se han tomado otros acuerdos? No, principalmente sí. ¿Y algunas otras medidas que, no, por respecto al Ministerio Público? Las medidas las voy a impartir ya como fiscales de la Nación en funciones. ¿Has tenido respaldo total en todas las medidas? Hacido respaldo, vamos a trabajar en equipo con la Junta de Fiscales Supremos. Doctor, usted había anunciado que iban a haber algunos cambios... Sí, se están produciendo en estos días. Lo que pasa es que tengo que ordenar un poco las cosas al interior y luego van a hacer el conocimiento público. Aparte de la designación de la persona que lo reemplace en el despacho que tenía usted, ¿se han ya efectuado algunos cambios? Van a haber cambios, sí. Van a haber cambios. Lo estoy produciendo en estos días. No le puedo todavía adelantar. Este pedido de refugio, que esperaba que Bolivia... No me pedió el gobierno peruano, ya oficializaba el día de ayer, pero hoy día el vicepresidente ha precisado que son respetuosos los procedimientos. Y si bien los procesos son corruptos, parece que esto se va a dilatar un poco. ¿Qué esperaría usted que pase? Yo creo que se deben agilizar los trámites respectivos, administrativos o no, a efecto de que se pueda lograr el regreso de la persona que está haciendo procesos en nuestro país. ¿Usted reafirma que el señor Balagundi no califica como... No, no califica. ¿Por qué razón lo puede reafirar? No tiene la calidad de una persona perseguida políticamente. Él es una persona sobre la justicia común por delito común. No califica. ¿Qué espera del procedimiento ahora que se va a realizar allá por parte de ese equipo técnico que ha viajado? Yo espero que cumpla esos objetivos y que se resuelva la expulsión de la persona investigada en el país. ¿Asegura la fiscalía un trato, digamos, que reclama a su abogado que no ha sido... Con toda seguridad se van a impartir las garantías del caso. ¿Hay garantías para ver si le gusta el caso? Sí, del punto de vista de la investigación fiscal, totalmente. ¿Y a su abogado opina que se ha contaminado el proceso por opiniones políticas, incluso de otras autoridades? La fiscalía no es una entidad política, es una entidad técnica, que investiga y acusa cuando hay pruebas. Gracias.